¿Qué tal estudiantes? Bienvenidos a una nueva clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a aprender acerca de la ciudadanía, pero también de su inclusión. Para comenzar, déjame preguntarte, ¿crees que nuestro país llega a respetar los derechos de todos los ciudadanos por igual? ¿Por qué dirías eso? Y es que el concepto que se tiene de ciudadanía ha ido variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la actualidad, la ciudadanía se vincula prácticamente con el ejercicio de los derechos. También con la relación que existe entre las personas y el Estado. Y con el desarrollo de la vida dentro de un sistema democrático. Entonces, habiendo mencionado esto, veamos prácticamente cómo ha ido evolucionando este punto de la ciudadanía a lo largo de la historia. Cabe recalcar de que la palabra ciudadanía deriva del vocablo civitas, que en latín significa prácticamente ciudad. Este vocablo era muy utilizado por los romanos, puesto que para este pueblo el ser ciudadano constituía un gran honor. Sí, porque esta condición de ser ciudadano les permitía, por ejemplo, votar en las asambleas, ser elegido para cargos públicos y también poseer bienes. Qué gran honor, ¿verdad? Que tenía este pueblo romano y ellos sin duda se sentían muy honorables al ser ciudadanos. Luego, antes del siglo V a.C., comenzaron lo que vienen a ser los estados griegos. Es aquí donde se había desarrollado un sistema político que le permitía a los varones adultos libres reunirse en plazas públicas. ¿Para qué? Para que de esta manera puedan debatir asuntos acerca de las polis. ¿Recuerdas que eran las polis? Lo vimos en nuestra clase de la semana anterior. Las polis venían a ser las ciudades. Por lo tanto, quienes eran ciudadanos dentro de Grecia tenían, por ejemplo, derecho al voto. Podían ser también, por ejemplo, elegidos para diferentes cargos ejecutivos y también judiciales. Y es que, aunque ellos no estaban obligados a pagar impuestos y tampoco a cumplir con el servicio militar, no obstante, gran parte de la población excluida venía a ser, por ejemplo, las mujeres, los niños, los esclavos y también los extranjeros. Es por ello que el paso del tiempo trajo muchas luchas por el reconocimiento de los excluidos. ¿Por qué? Porque ellos también necesitaban sus derechos. A estas luchas se sumaron prácticamente las críticas de diversos pensadores y décadas recientes el desarrollo tecnológico. Lo cual ha contribuido prácticamente a la transformación de la idea que uno tiene como ciudadanía. Habiendo entendido entonces estos temas, procedemos a hablar un poco acerca del concepto de la ciudadanía. La ciudadanía puede ser definida como la condición jurídica para el ejercicio de derechos y también para el cumplimiento de deberes. Estos, lógicamente, se encuentran establecidos por las leyes comunitarias determinadas. Es así que esta perspectiva se llega a relacionar con los postulados de John Stuart Mill, un intelectual liberal, el cual entendía que el ámbito de la ciudadanía abarcaba el espacio privado de realización de los derechos individuales. Estos derechos son concebidos como libertades que los individuos poseen con anterioridad a la confrontación de las sociedades. Y es aquí donde tenemos, por ejemplo, los siguientes. Derecho a la libertad de vida, libertad de tránsito, pensamiento, libertad de expresión y también a la publicación de las ideas. Y sobre todo, el derecho a la propiedad privada. Y es que la ciudadanía se llega a relacionar con los derechos y con los deberes que hacen posible la vida en común, a partir de la existencia y el funcionamiento de las leyes. Entre ellas se encuentra la Constitución. Los individuos son prácticamente los titulares de los derechos, los cuales los convierte en ciudadanos. Mientras que los estados, por su parte, son los destinatarios de las obligaciones que surgen prácticamente...